¡Ay, me sube la bilirrubina! ¡Ay, me sube la bilirrubina! Cuando son las 9.42 les decimos que hoy, como lo anunciamos y como lo verá en pantalla, en la cámara de nuestro querido guacho, que todavía está listo, ready y elegante para este viernes sensual, ustedes verán esos cangrejos que vienen desde el norte de Quito, los cangrejos de la vaca. Ahí tienen todas sus presentaciones, en todas sus opciones, en todos sus sabores, a cuál se apunta mi cari, cuál quiere. Yo quiero de todo, mi querido gordito, voy a probar de todo el día de hoy. Esa sopita se me hace como una delicia, para este frío, pues va perfecto. Y siento que remojarle así la patita del cangrejo, ¡ay, qué rico! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Cangrejo, costurado, qué rico! ¡Una delicia! Vamos a marcar una breve pausa, ¡no se vayan! Esto es Saboreando la Mañana. ¡Van a pasarla bien! ¡Rico, ya venimos! Sí señor, las 9.50, llegó el momento, ya hay aplausos en este estudio, ya, porque llegó el momento, los cangrejos. Mi querido Freddy, bienvenido junto a Camiche, José, Juan Carlos, asistente. Bienvenidos y gracias por traernos estas maravillas hoy. ¿Qué nomás hay para la audiencia de Saboreando la Mañana? Estevita, muchas gracias chicos, muchas gracias por la invitación. Para nosotros, realmente es un verdadero gusto poder estar con ustedes acá. Esta vez les traemos, pues, los cangrejos de la vaca. Los primeros cangrejos nocturnos de Quito. Somos los únicos cangrejos, estamos haciendo algo diferente, para que la gente ahora de Quito, la gente nocturna, la gente que sale con sus familias en la noche, ahora ya tengo una propuesta diferente para poder comer, ¿no? Entonces, tenemos un restaurante que estamos ubicados en la vaca de Castro y Pedro Freire. Es un restaurante, neta, abrimos a las 11 de la mañana, pero nos extendemos hasta la medianoche y más. Maravilla. Y es que sí, no hay que decirlo, en la costa, en Guayají, principalmente es una tradición el comer los cangrejos en la noche. Pero en Quito no acostumbrábamos a hacer esto y esta es una excelente propuesta, ya que tengamos un lugar para ir a comer en la noche también los cangrejitos en un buen ambiente, con su respectiva cervecita heladita y todos los accesorios. Mientras le ponen el micrófono a José, que es quien va a estar preparando todas estas delicias, ¿cuáles son estos combos, por ejemplo, que tienen como propuestas para su clientela? Claro, mi estimado Esteban, a ver, te comento. Nosotros tenemos cangrejos, bueno, una de nuestras características del restaurante es que todo lo preparamos en barro, desde las cocinas, todas nuestras ollas, todo es en barro, entonces tenemos... ¡Alma pueblo, mucha buda, por favor! ¡Calmense pueblo! Están emocionados, perdón. Entonces, nosotros tenemos combos, tenemos combos familiares para los amigos, y todo, tenemos cangrejos criollos, que es con la sopita, como a nosotros los serranos nos gusta. ¡Lindo! Tenemos diferentes platos, como son los cangrejos encocados, que son bañados en salsa de coco, tenemos al ajillo, tenemos a la diabla, que son extremadamente picantes, que en la noche es una maravilla, tenemos una michelada de la casa, que todo va acompañado con una michelada. Adicional a esto tenemos arroces, ceviches, arroz marinero, arroz con concha, arroz mixto. ¿De todo? Todo. Nuestros ceviches son espectaculares. La próxima vendremos con ceviches, sin duda. Así sea, así sea. Bienvenido siempre. Pero hoy van a preparar aquí en vivo. Por favor, nuestro chef Manava. Chef Manava, me presento, soy de Maravilla, mi nombre es José Bahía de Caraques. Hoy vamos a preparar un combo guayaco. Un combo guayaco, como se ven aquí, tenemos todos nuestros aliños, tenemos todos. Y también vamos a preparar unas deliciosas conchas asadas también. Perfecto, entonces. Unas conchas anchadas. ¿Qué se necesita para hacer los cangrejos? Bueno, primeramente necesitamos un atadito de hierba, atadito de hierba. Necesitamos cebolla, pimientos, maduritos, un aliño de la casa. Ajo, sal, polvitos mágicos. Necesitamos cocolón que va acompañado con el convito. Sobre todo, tenemos la cerveza. Una cervecita que se va a ingresar. Es el ingrediente secreto que va en el combo guayaco. Adelante entonces, maestro. La cocina es toda suya. Proceda con eso, cangrejos. Proceda con lo que quieras, la verdad. También van a hacer con chicas asadas, vean. De rechupete entonces. Ahí va el corte de la cebolla. También para la olla de la cebolla. Y vamos a dejar. Entonces, ahora va a dejar, mientras tanto va a ir José poniendo todos estos vegetales. El atadito de hierba, el ajo, los polvitos mágicos, todos los aromas de sabor. Entonces, mi chido está poniendo todo ahí en la ollita. Más adelante vamos a volver para conversar cuánto tiempo se les debe dejar a los cangrejos. Que el agua en qué te usaría estaría hiriendo a borbotones en mi ebullición. Todo eso vamos a preguntar más adelante aquí en la cocina del Ecuador con nuestros invitados que vienen con los cangrejos de la vaca. Así es que, momento de irnos a la incinidad, señores. Ha regresado así con un plato afroiciaco en mano. Decimos que nos vamos a... en la intimidad. Ya va, gente, muchachos. Una cosa maravillosa. ¡Grande Tocayo! Acá estoy mejor ubicado. Muchas gracias, Miquel. Listo, volvemos a la cocina del Ecuador con nuestros invitados que también están colorados todos ellos. Deja, deja. ¡Rení, José! ¡Vale acá! Deja, deja. ¡Pasa gorda! Volvemos por acá. Ahora sí. Ahora sí. Están sudando, pero es por el caldo. ¿Cómo está el caldo? ¿Está listo ya el caldito? Está preciso ya. Ahora sí, entonces vamos con el cangrejo. Vamos a ver cómo está el caldito. Vamos al caldito. Como vimos, aquí teníamos ya el condimiento que les dije. Perfecto. La cebolla, el pimiento, el atadito de hierba. ¿Cuánto tiempo tiene que cocinarse el cangrejo? El cangrejo. Tenemos un cronómetro. Son ocho minutos exactos. No más. Ocho minutos para que la carne salga suavecita, grasosita. Ocho minutos no más. Esto es fácil de preparar en casa. Perfecto. El agüita hirviendo, se tiran los fondimentos que les dije. Preparemos, vamos con los fondimentos. Adelante. Vamos. Tenemos el ajo. Ajá. Aquí está un chorrito de ajo. Correcto. Polvito de la casa. Perfecto. Polvito de la casa. Eso ya es la sazón integral que cada quien tiene en su casa. Pero esos tipsitos, por ejemplo, el tiempo de cocción es clave. Exacto. Que si no se pega a la carne. Comino. Pimienta. Tiene que quedar la glasa o el cangrejo. Qué rico. Eso es bastante importante. Ojo, Luis. Ojo. Todos nuestros cangrejos, todos nuestros cangrejos son patagordas. Correcto. Cangrejos patagordas. Tenemos cangrejos. Está sin micro, Freddy, ahorita. Ya le vamos a conseguir el micro. Por eso no le podemos escuchar bien a Freddy. Ya nos va a decir. Está tratando que todos son patagordas. Sí. Como decía Freddy, todos nuestros cangrejos son patagordas. Es lo que los diferencia a los demás. Todos nuestros cangrejos, como se ven, son patagordas. Tenemos variedad de platos preparados. Tenemos cangrejos a la diabla. El que más me gusta a mí es el de la diabla. Es un ají preparado de nosotros mismos de Manaví. Es un ají pequeño que es súper preparado. Listo. Aquí ya tenemos el todo. Lo último. Cerveza. Chorrito de cerveza. Chorrito de cerveza. Ahí va, mira, cervecita. Cervecita. Una cerveza. La cervecita. Vea. La cervecita. Ajá. Esperamos que lleve unos dos, tres minutitos. Dos, tres minutitos nada más. Y ahí sí. Ahí sí los cangrejos. Y más adelante veremos también cómo se preparan esas conchas asadas de los cangrejos de la vaca. Que sea la vaca de Castro, como nos decía hace un acito Freddy también. Y seguiremos hablando de estas recetas deliciosas. Son las 10 con 21. Bueno, tenemos que volar mucho contenido en este viernes sexy, sensual, con buena comida, con buena energía. Mi cari, venga. Así es, gordito. Muy buena energía y eso me encanta. Volvemos a la cocina. Esa imagen tan sensual. José en acción, mi querido Freddy. Cuéntenos ahora sí qué es lo que está preparando con estas cositas asadas. Sí, claro que es el pedido. Muchas gracias. Está bueno. Bueno, te comento que los cangrejos acaban de sonar, están en su punto. Ahorita José se va a encargar de la preparación de nuestro emplatado. Nuestro emplatado es como tú lo ves en una ollita. Este es el combo guayaco que estamos preparando ahora. Ah, entonces salen una ollita, salen cuatro cangrejos con el caldo del cangrejo, con el agua del cangrejo. Esto viene acompañado con un cocolón, maduros cocinados, un encurtido. Bien. Adicional a esto también estamos preparando unas conchas asadas que son en una base de hierro para mantenerlas calientes. Nuestros comensales todo el tiempo la van a tener caliente a sus conchas. Además, me estaba comentando hace un momento que nuestros cangrejos, lo que nos diferencia de los otros cangrejales es que todos nuestros cangrejos son patagón. Absolutamente. Mira, nuestro cliente se sienta, nos dice que el cangrejo no es tan muy gordo como los quiere ver, se lo cambia de manera inmediata. Adicional a esto, a todos los televidentes que nos están viendo en este momento, quienes nos escriban a nuestro WhatsApp, en sus órdenes que tengan en este día, en el día de hoy, van a tener una michelada de cortes. ¡Qué linda! Una michelada de la casa espectacular, es preparada por nosotros igualmente. Entonces, mira, acá ya está el emplatado con su cocoloncito. Viene con el cocolón, los maduros, el encurtido. Entonces, viene con su caldito, que está dentro de la olla, para que la familia lo disfrute. Este combo es ideal para comerlo, disfrutarlo en pareja. Entonces, van en la noche, se piden una copita de vino hervido, o una cerveza, una michelada, 11 de la noche, ideal para disfrutar. Eso es lo que me encantó, esa es la clave, ¿no? Que ya hay una oportunidad y hay un lugar donde comer cangrejos en la noche, en Quito. Nuevamente, invítelo a donde están ubicados, como están las redes sociales, Freddy. A ver, nosotros estamos en la vaca de Castro y Pedro Freire, por eso somos los cangrejos de la vaca. Nuestro horario es desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, de lunes a domingo. En las redes sociales nos encuentran como los cangrejos de la vaca. Facebook, Instagram y TikTok, los cangrejos de la vaca. Mira, acá están nuestras conchas asadas. Vienen igual acompañadas con un encurtido, con una cervecita, unos patacones, unas yucas. Nosotros tenemos yuca del oriente, una yuca amarilla. Lindo, espectacular. De película. Más adelante estaremos probando estas delicias, amigos. Rico, delicioso. 10.52 de la mañana. Martín y Quintana, cuéntenos, por favor, que vea de rechupete por acá. Música de viernes, música para comer cangrejos. Ahí está, ahí está. De verdad que está delicioso. En el corte nosotros tuvimos ya la oportunidad de probar el sabor y está espectacular. La conchita es con la boca. No, yo sí quiero probar. Los cangrejos de la vaca son ahora ya su casa. Muchas gracias. Los martes tenemos martes de cangrejas. Es decir, todas las mujeres tienen un cangrejo adicional. Listo, vean. Los jueves música en vivo. Martes tenemos que irnos de paja. Y un día al mes, pues, tenemos un stand-up con personas de acá, de Mel. Qué chévere, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo? ¿Con limoncito? Claro, limoncito. Claro, a ver, a ver. ¿Cómo limoncito? Ahí voy, ahí voy. Déjenme abrirle. Por favor. Usted sigue hablando, tranquilo. A ver, está llegando. A ver, bueno, pues, como te comentaba, lo que estamos tratando es de entregar una propuesta diferente a todos nuestros comensales en Quito, ¿no? Están deliciosas, de verdad. Sí. Y me encanta que estén así de jugosas. Se mantienen calientes en el hierro, todo el tiempo están calientes. Sin duda nos tendrá allá y sin duda tendrá a todos los televidentes también por allá con esa michelada. Por favor. El programa tiene que decir. Mi querido Freddy, muchísimas gracias. Pues, muy muchísimo. Gracias por estar aquí. Juan Carlos también, que ha estado asistiendo a estos magistrales. Romano, antes de que baje la jaula. Juros de la cocina. Qué rico, qué delicia. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Ya están aquí, vea. Gracias por grabar avances, bebés. A ver, cocolón. Buen fin de semana, amigos. Que estén bien. Chao. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.